y señores aquí estoy de nuevo bueno con una persona como que le dicen hoy el nombre de la y me dijeron que acabó pero aquí acabó con el mago fue a hablar por acabar con electrón y entonces ha matado 13 años uno tras de otro entonces aquí tenemos a manuel auto speak en el espacio musical boca chica nuevo talento un muchacho nuevo talento no uno de los de los instaladores más criticado que le dio brega ganársela y atento a grano saliendo de aquí se la ganó manuel auto speak cuenta lo que tranquilo aquí vinimos a entrenar esa guaguita con 418 no es para nadie pero es regular 418 regulares y la 818 aquí tenemos mucho coincidencia de la vida vino atrás de juancito para caída no me dijo nada yo vine en amor y para amor tú siempre que la maripa no pero hay que ir a donde está la liga me gusta y así es que si pierdo gane pero que se sepa que tú estás aguerriendo exactamente una pregunta más de la 8 de 21 que ha pasado la tengo igualdad igualdad y está desplegando un evento bueno me dice maná ori a mí me lo dijo por teléfono y el dueño de la perrera que él está esperando que tú la saque para donde quiera que tú la lleves se te va a tirar que hablen conmigo que yo le mando la ubicación pero pero tú no tiene una fecha de cuando tú lo vas a sacar no yo lo saco todo lo mismo yo quiero bueno que tú no le ha dado el segundo round que esto que lo que cuando lo van a hacer cuando ellos digan que hablen conmigo bueno bueno señores aquí está con su humildad un muchacho tranquilo como ustedes lo ven pero con eso tranquilo con ese no no yo no para nadie no me metan en esos problemas no señores esto es el gobierno del musicólogo la representación de la capital ahora mismo manuelos speak gracias por representarnos porque coño también están metiendo mano tu vida mexicanos a paseos del sábado y el domingo vamos a ir por un evento para allá agua en ese rancho arriba para allá cuando van a otro lado hay agua en bonao no no pero como quiera el domingo manuel gracias hermano entre el gobierno del musicólogo gracias siempre por confiar en nuestra plataforma el gobierno de música lo que tipo es el espacio musical boca chica la bonita gracias